Música Voy a preparar nopales en salsa verde Los ingredientes son Nopales, medio kilo de nopales Y luego unas ramitas de cilantro Un ajo Nor suiza o caldo de pollo Y son ocho tomates Los que voy a utilizar Y ahora Aquí les voy a mostrar también Son tres rueditas de cebolla Y luego Chile serrano Aquí voy a poner a cocer los tomates Con dos chiles serranos Si no les gusta picoso nada más Póngale en uno Aquí ya piqué los nopales Y los puse en agua En una olla para que se cozan Les puse sal Y ya después Voy a licuar ya los tomates Con dos cucharadas Del nor suiza, caldo de pollo Y luego un chile serrano El cilantro Y el ajo Y la cebolla Y sal al gusto Aquí ya los licuó muy bien En la licuadora Y ya cuando estén licuados Aquí ya se tiró un poquito Como con lo caliente Se destapó un poquito la tapa Aquí ya estando licuado Voy a poner en una cazuela Poquito aceite Y ahí voy a agregar lo que licué Para que hierva un rato Ya después de que esté hirviendo Voy a agregar Los nopales Ya los colé en un colador Y ya estando colados Aquí ya están colados Y ya de ahí los voy a agregar A la cazuela Para que hierva un rato Los probamos de sal Y si ya están buenos Están listos Ya cuando esté hirviendo Unos cinco minutos Que hierva Ahí lo estoy revolviendo Un poco Y ya después de Revolverlo Ya aquí ya está Empezando A hervir Ya está hirviendo Como les comento Unos cinco minutitos Que está hirviendo Y ya queda listo Son muy sencillitos Estos nopales En salsa verde Y saben muy ricos Pruébenlos Espero les guste Muchísimas gracias Por ver Por estar aquí Y nos vemos Hasta la próxima Adiós